En vivo, en el número uno, chiquito, ay mamá, sabor, mira, este, no cabe duda, no te saludé, hermano, que lindo se ve, cuánto se invirtió en estos uniformes, ya, que lindo se ven estos muchachos, oye, y con un estilo nuevo, o sea, amarrándose aquí, sin corbata, ese es el estilo, que bueno, entonces son toditos músicos bonitos, miren atrás, miren, gente linda ahí, el dinero cambia a la gente, a Pedro, que pasa con Pedro, que pasa con Pedro, ah, que Pedro, el asistente conguero, Pedro, desde cuando tú le das a este instrumento? Bueno, hola, ok, a Juami, por favor, que me diga que médico fue que él fue, padecer tú mismo este brazo, ya, empecé realmente tocando la conga en la iglesia, hace muchos años, pero, vamos un poco retirados de todo, pronto recuperación para nuestro conguero, Juami Fernández, felicidad de nuestra trompeta, que está cumpliendo años, yo quiero decir algo, Michael, también, a toda la gente de Estados Unidos, a toda la gente de Estados Unidos, nuestra gira, a partir del 25 de febrero, de enero, perdón, estaremos este viernes 25, Ander, en, en, salsa con fuego, sábado 26, sábado 26, sábado 26, en el Tina Lounge, en Manhattan, y domingo 27, en Altos Rangos, y también, en Cristal Lounge, en el Bronx, hay que decir, toda la gente de Estados Unidos, atentos, si, miren, 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 me parece, y esto es un, esto es un, un mensaje al pueblo dominicano, en este año 2019, la palabra clave es fraternidad, si, lo fraterno, este, el mundo, la vida es muy corta, Manuel, muy corta, la vida es finita, entonces, de nada nos vale vivir en un, en un max permanente, yo estoy con, hay que, hay que, hay que, hay que, y, 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 y cerrar procesos, entonces, yo estoy muy contento y feliz de ser, yo, quien está parado aquí, porque el cariño que siento por Alberto María, él lo sabe, es un cariño muy especial, y qué bonito va a ser, ver, yo y el pueblo dominicano, a Alberto María, cantando, una vez más, con la chiquito Timban, para cerrar, la super presentación, de esta super agrupación de salsa, que llegue al set central del líder, Alberto María, a cantar, con la chiquito Timban.